Coloca aloe vera en tus rodillas y te sorprenderán los resultados. Necesitas conocer este truco. Esta poderosa planta podría salvarte la vida o la vida de uno de los tuyos si sufres de dolores en las rodillas, espalda, brazos y piernas. Quédate hasta el final, porque en el día de hoy te enseñaré a preparar este poderoso ungüento casero. Este ungüento te ayudará a eliminar todos los dolores de tu cuerpo con tan solo dos ingredientes. Para iniciar con este remedio, empezaremos retirándole la cáscara a un trozo de aloe vera. El aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, eficaces para tratar dolores musculares y articulares. También es bueno para personas con problemas de artrosis, viejas lesiones, cirugías, dolores reumáticos y molestias musculares de todo tipo. Ahora, con la ayuda de una cuchara, procederemos a extraer el gel de la aloe vera. Luego, agregaremos el gel en una licuadora. Esto lo debemos dejar licuar durante un minuto. En este momento, me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para... Arelis Torres, que nos mira desde Cuba. Y Ramona Solís, que nos mira desde Venezuela. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez haya pasado este tiempo, procedemos a agregar la mezcla en una sartén y encenderemos la estufa a fuego medio. Luego, agregaremos una cucharada de Vicks Vaporub. Este es un ungüento tópico hecho de ingredientes que incluyen alcanfor, aceite de eucalipto y mentol. Este es un ingrediente magnífico para aliviar la sensación de pesadez en las piernas cansadas y en las articulaciones con dolores persistentes. Ahora mezclaremos hasta que el Vicks Vaporub se disuelva por completo. Recuerden que esta mezcla no debe hervir. Solo deberá calentarse un poco. Me gustaría que escribas la palabra aloe vera. Para enviarte un saludo muy especial en el próximo video, el saludo especial de hoy es para Laura Rojas y Felicita Sánchez, que escribieron la palabra cebolla en el video anterior. Una vez nuestro ungüento se haya disuelto, procederemos a apagar la estufa y retirar la sartén. Luego, agregaremos la mezcla en un recipiente. Esta mezcla de ingredientes es una bomba para sanar dolores de rodillas, dolores de espalda y mucho más. Así que, si quieres eliminar todos estos dolores, no dejes de hacer este ungüento casero con tan solo dos ingredientes. Una vez se haya enfriado nuestra mezcla, procederemos a aplicarla en las zonas afectadas donde sentimos dolor. Esta mezcla también se puede utilizar para eliminar dolores de cabeza y otras molestias musculares. Espero que hagas este remedio y compruebes lo efectivo que es. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.